Uy, esto de jugar y moverse al mismo tiempo es muy cansado. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver si la película de Ready Player One es mejor que el libro o no. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Sabemos que la mayoría de las veces el libro siempre es mejor que la película, pero en algunas ocasiones las versiones cinematográficas superan y por mucho a las versiones literarias. Y en definitiva, este es el caso de la última película de Steven Spielberg, que nos cuenta la historia de la realidad que se vive en el año 2047, en la cual, pues bueno, el mundo se encuentra en una decadencia muy notable. Y la única escapatoria es un mundo virtual llamado Oasis, en donde pues puedes vivir cosas que en el mundo real jamás podrías hacer. Y esto se vuelve un escape para muchas personas que viven en esa época. Antes de empezar bien con el video, te comento que está lleno de spoilers, para que luego no digas que no te dije. Y bueno, aunque esta adaptación no es 100% fiel a la del libro, los cambios que le dio el director Steven Spielberg son tan funcionales que la verdad pues no tenemos nada que quejarnos. Pero bueno, aún así les digo y los invito a ver la novela de Ernest Cline. En el libro marca mucho que James Holiday es el creador del Oasis y es un fan de los años 80's. Y bueno, en la película vemos totalmente la esencia de los 80's, pero en el estilo de la película pues nunca se enfoca en un personaje en particular. Otra cosa curiosa es que en el libro el personaje de Percival es alguien que puede hacer todo sin fallar. En pocas palabras es un as de la suerte. Sin embargo, pues en la película lo hacen más real. Ya saben, sin equivocarse y no tiene dudas, no tiene inseguridades. Y precisamente eso es lo que le da una verdadera personalidad al personaje. En la película el almanaque de Anorak es reemplazado por una especie de biblioteca de realidad virtual en la cual pueden revivir los recuerdos pero sin decirles nada directamente. Esta parte hace a la cinta más interesante porque le da ese toque de investigación. En la película se añade el personaje Death Nail Sandor, la ruda líder de los Sixers, que además, bueno, es la mano derecha de Sorrento. Y por si fuera poco, E-Rock, un personaje secundario en el libro, una especie de niño rico que pues gasta dinero para tener más ventajas en Oasis, es revitalizado en el filme como un gamer a sueldo, al servicio pues del mejor postor y esto le da más cuerpo a la historia en la película. Los retos también son muy distintos, ya que por ejemplo, en el libro cada reto es un proceso pero es muy tedioso, prueba tras prueba, ya saben, apenas para pasar de primer nivel. Pero en la película es totalmente dinámico. En el cual, pues bueno, se resuelven a partir de la deducción de pistas y observaciones que hacen los personajes. Y por supuesto, esto le da un toque más ligero a la cinta. Minecraft aparece como uno de los mundos dentro del Oasis que los jugadores pueden visitar. El Caballero de la Noche se le puede ver escalando el Monte Everest y además su Batimóvil de la serie de los 60 aparece en la escena de la carrera. En el camino también hay otras versiones del Murciélago apareciendo entre los personajes del Oasis. Harley Quinn aparece sentada en la escena del Club Nocturno. En el tráiler aparecía acompañada del Joker, pero por algún motivo esa escena fue modificada en la versión final. De Harry Potter tenemos al comienzo de la película El tren que lleva a Hogwarts. Freddy Krueger y Jason son uno de los avatares que vemos convirtiendo en monedas durante una de las batallas. El funeral de James Holiday está inspirado en la serie de ciencia ficción Star Trek. Otras referencias, pero que no son tan fáciles de reconocer para todos, serían, por ejemplo, algunos personajes del videojuego Overwatch. Algunas armas del juego Borderlands están disponibles para los jugadores de Oasis. Tootsie Pop, la famosa golosina, es mencionada en forma metafórica. Beerus Juice, el famoso fantasma, aparece como el avatar de alguien. Wade y Artemis hacen una secuencia de baile como en la cinta Saturday Night Fever. Hello Kitty aparece caminando al momento en que Percival entra al Oasis. Sin embargo, es un detalle que pocos notan. Y bueno, si no estás, hasta aquí por el video de hoy. Si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales. Mientras ustedes hacen eso, yo seguiré en lo que estaba. Nos vemos la próxima semana y les mando besitos. Ay, ya me toca jugar con los zombies otra vez. Ay, ya.